Música Estamos generando otro espacio más aquí en Samaniego Televisión, invitado especial el maestro James Espinosa. Él es un reconocido también artista, músico, maestro, director y queremos reconocer su trabajo aquí en nuestro municipio de Samaniego. Esta vez nos desplazamos hasta el Centro Educativo El Salado, aprovechando la oportunidad de que los niños ya están de regreso a clases y qué mejor oportunidad que nuestros niños, nuestros infantes empiecen también a incursionar en el campo musical, en el campo artístico. Maestro, director, cordial saludo, bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias, un saludo para todos los televidentes, gracias por esta oportunidad que me das, Hicklin, y poderles compartir un poquito de lo que el trabajo que se ha hecho en estos años y el que estamos realizando en este momento. Inicialmente, quisiera que nos cuente cómo nace su historia, su vida musical, su descubrimiento artístico, de dónde viene esa vena por la música, maestro. Bueno, sí, un poquito de haciendo recuento cómo empecé en mi niñez, digamos que en mi familia no había como esa línea de músicos, pero gracias a Dios yo pienso que el mismo ambiente de nuestro municipio, Samaniego, por ser cultural, siempre yo miraba mucho los grupos, las orquestas, y de ahí me empezó a nacer ese gusto por la música. Es tanto así que el primer instrumento que empiezo a interpretar fue una flauta, una quena, que al principio me regalaron una flauta de PVC, y con esa fue que empecé a practicar, y pues escuchaba a los grupos como Huayco Sumat, a los maestros de ese entonces, como era el maestro Hugo, Córdoba, que ya tocaba la quena muy bien, al profesor Emiro, al profesor Miguel Ruález, que era el dueño del grupo Huayco Sumat, y entonces yo siempre andaba con ellos para todo lado, cargándole los instrumentos, y le decía a don Miguel, yo quiero aprender a tocar ese instrumento tan bonito que suena la quena, la zampoña. Bueno, de ahí nació ese gusto por la música, y cuando vino un maestro, porque antes era difícil entrar a la banda, era difícil para los niños, entonces con Germán Ruiz, que ahora también ya es profesional, es un maestro, que también trabaja en la Fundación Batuta, en Pasto, un día supimos que había una publicidad, y nos metimos pues a averiguar qué era, que estaban abriendo unos cupos en la banda Nariño, y era con el maestro Leonardo Jiménez, que iniciamos un grupo de niños ahí, entre esos pues estaba Juanito Vargas, Germán Ruiz, estaba pues ya mi primo, que en paz descanse Ricardo Estrada, Javier Córdoba, un grupo de muchachos que empezamos con ese gusto pues la música, y ahí empezamos a, yo empecé en trompeta, Germán empezó en la batería, bueno, y todos en sus diferentes instrumentos. Después viene ya pues la época del colegio, donde empezamos a integrar la orquesta, la gran sonora, pues que fue muy reconocida, empezamos con el maestro Luis Córdoba, pues nos dio la oportunidad pues para, nosotros hacer parte de esta orquesta, y digamos, no teníamos, digamos, muchos conocimientos, pero sí teníamos muchas ganas y aprender, y era todos los días, todos los días ensayar, ensayar, que la orquesta, la gran sonora, pues llegó a ser una orquesta muy reconocida a nivel departamental, inclusive nacional, porque era una orquesta que tenía mucho repertorio, y tocábamos en muchas fiestas. Después ya viene pues la parte de la universidad, en donde yo salgo pues ya para Popayán a estudiar música, licenciatura en música, y de ahí pues ya integrando muchas agrupaciones como coros, el coro de la universidad, orquestas en Popayán, grupos folclóricos y andinos también de la ciudad de Popayán. Qué interesante su historia, maestro James, me dice que, y nos cuenta a nuestros residentes que inició con una flauta de PVC, después integró también pues gracias a meterse en este cuento de andar con los músicos, ayudándoles de utilero prácticamente, hace el ingreso hacia también la banda de nuestro municipio, y empieza pues su campo artístico, y mire esa victoria que usted tiene, maestro, cuando ya logra ser un profesional, sale de nuestro pueblo, sale de nuestra ciudad, y logra pues alcanzar su título como maestro director de banda. Sí, gracias a Dios, pues ese gusto por la música, y llegar pues a poder lograr ese sueño, por eso les digo a los jóvenes y a los artistas que están iniciando ahora, que siempre tengan persistencia, seguir en ese sueño, seguir persiguiendo ese sueño, y las cosas se van a dar. Bueno, después de ese entonces ya, pues ya me vuelvo un profesional, como licenciado en música, me ofrecen un trabajo en el Bordo Cauca, en donde formo la banda, porque allá no había banda hace 30 años, no había habido banda, y se deja formando una banda de muchachos y jóvenes y señores también. Ese fue mi primer trabajo, trabajé dos años en el Bordo Cauca, y después ya me llaman de Samaniego, pues para que hiciera parte de la escuela de música, con el desaparecido pues ya Mayor Alejo, yo con él había conversado algunas veces, pero desafortunadamente pues ya lo que ocurrió, y después quedó el legado pues ya a la escuela de música, que lleva su nombre y empiezo a trabajar en la escuela de música. De ahí, pues de ese entonces, pues tenemos muchos recuerdos que tenemos, muchos de los niños que estuvieron en ese entonces, ahora ya son unos profesionales, tenemos como a Francisco Córdoba, que también ya se parte de la Fundación Batuta, está trabajando en Bogotá, a José Darwin Casanova, que ahora es el actual director de la banda sinfónica, de aquí del municipio de Samaniego, tenemos a la maestra Paola, que es compañera de trabajo de la Fundación Batuta, a Juliet Bastidas, también la hija de Lino, que también es una profesional, estudió música, bueno, y se me escapan muchos nombres, entonces tenemos a otra alumna que está en la banda sinfónica de Quito, que es Carla Montenegro, ella hizo sus esfuerzos allá y logó integrar, y ahora es una profesional allá en la vecina República del Ecuador. Y bueno, como les digo, muchos nombres, está también pues nuestro Alejandro Fernández, que ahorita nos representó a toda Colombia en este concurso, David, me acuerdo que él se hizo sus pasos en la Escuela de Música como trombonista, y desde ahí pues empezó su carrera también en la parte vocal, y que le ha ido muy bien y lo felicitamos pues que está dejando el nombre pues de Samaniego en muchos lugares. Maestro, de verdad felicitaciones por ese aporte que usted ha venido realizando acá en nuestro municipio de Samaniego, como usted nos cuenta, todo ese trayectorio que usted ha tenido a diario en su vida, y lógicamente pues esas felicitaciones por parte de este programa aquí a través de Samaniego Televisión. Quisiéramos hablar un poco de la historia, es cuando se empieza a trabajar con la banda o con la Escuela de Música Mayor Alejo, había muchos jóvenes, muchos niños, que empezaron sus principios, sus pininos en diferentes campos, en tocar un instrumento, en interpretar un instrumento, en la parte vocal también. La Escuela de Música empieza con el alcalde Mayor Alejo, y con Doña Rubí, que de ellos nace la idea, yo todavía estaba estudiando en Popayán, y cuando ellos arrancaron pues empezaron con el maestro Efraín Balanta, y Germán Ruiz Montenegro. Ese aporte, claro, empezó toda una formación en donde se le daba un carácter de Escuela de Música, porque antes no había eso, solamente los niños, o como yo empecé, solo el director iba y enseñaba, y no había como una academia, digamos, donde se tenga por materias, por ejemplo, donde se les dé gramática musical, donde se les dé historia música, y también donde cada profesor ya se dedicaba a un instrumento en especial, por ejemplo, a mí me tocaban los vientos, lo que eran las trompetas, los trombones, la flauta traversa, Fren era muy bueno en la parte de las cañas, en clarineta, saxofón, y Germán pues en la percusión, y lo que eran los teclados. Entonces, de ahí se formó un gran equipo, que empezó a dar muchos frutos, y esa banda, pues la banda juvenil, también participó en muchos eventos, en muchos concursos, trayendo muy buenos premios para Samaniego, y de ahí ha quedado ese legado, que gracias a Dios, se ha mantenido a través de la historia, y se sigue, pues la Escuela de Música sigue funcionando, y teniendo esos resultados. ¿Qué recuerdos tiene, qué anécdotas tiene, maestro, cuando usted acompañó a nuestros estudiantes desde la Escuela de Música Mayor Alejo, y que lógicamente ya formaron su banda, y participaron de eventos, a nivel departamental y nacional? Bueno, entre esas anécdotas, pues, de ese entonces, pues, nosotros, como decimos, el amor a la música, y el amor a Samaniego, pues no nos importaba, nunca, digamos, en qué condiciones, de pronto nos íbamos a los sitios, una vez nos fuimos hasta el Retiro a Antioquia, en un bus del municipio, que son, pues, que ustedes se dan cuenta, pues las sillas no son cómodas, pues son rectas, pero a nosotros no nos importaba, a nosotros era ir allá a representar, y nos fuimos, pues todo ese camino, ese recorrido, que uno, pues ahora uno nos dice, no, Dios mío, si uno en un bus, con comodidad, llega a veces cansado y todo, pero en ese entonces, no nos importaba, entonces, muchos lugares, y bueno, con los chicos, muchas anécdotas, de las que pasaban, pues los chicos, pues a veces, llegaban muy cansados, y todo eso, pero cuando era el momento de tocar, ellos daban todo. Maestro, cuando uno toma las riendas, de dirigir un grupo, o diferentes niños, que hacen parte, pues de estos procesos, bandísticos, hace parte de la familia, es como ser padre, se vuelve psicólogo, enfermero, médico, en fin, se vuelve una persona, especial para ellos, ¿no? Sí, ellos muchas veces, inclusive, no le dicen profe, sino se equivocan, y dicen papá, porque de pronto, de pronto está con esa cercanía, porque uno está pendiente, de todos los detalles, ¿no? Me acuerdo, pues una anécdota, que antes de salir ya, pues los muchachos, a veces se mareaban, en el carro, y saliendo aquí nomás, en Santa Catalina, y ya era la primera parada, y nosotros sabíamos comprar, unas góticas, pues para el mareo, y sabíamos colocarlos en fila, bueno, y estar pendiente, uno casi no dormía, en los viajes, porque tenía que ir pendiente, pues de cada niño, y sabía, pues más o menos, qué condiciones, y claro, es una responsabilidad, porque los padres de familia, pues los confiaban, a nosotros, nos los confiaban, y nosotros teníamos que llevarlos, y traerlos, pues sanos y salvos. Maestro, es una historia muy bonita, que contar aquí, en este programa, Personajes de mi Pueblo, y hoy reconocimiento especial, al maestro James Espinosa, él es un músico, un director, está haciendo un aporte valioso, para nuestro municipio, de Samaniego, quisiera también hablar, de la conformación, de las agrupaciones, que usted maestro, ha tomado las riendas, el liderato acá, en nuestro municipio, y que muchas niñas, hoy ya, esposas, profesionales, también, tienen, ese granito de arena, que usted les dio, para que aprendan, para que conozcan, algo de música, maestro. Bueno, sí, en las agrupaciones, después de que ya, estoy acá, radicado, pues en Samaniego, también, también nace la idea, de formar una agrupación, que se llamó, TQM, en esa agrupación, pues pasaron muchos artistas, pues estuvo David, estuvo Ricardo Bastidas, como cantantes, estuvo José en la batería, también estuvo, eh, como es, Jesús, Jesús, eh, Benavides, que, que ahora, pues son grandes cantantes, pues que, que representan al municipio de Samaniego, después vino, una etapa en la escuela de música, en donde formamos la agrupación, lluvia de estrellas, que era una agrupación, que era, en su totalidad, más o menos, el 90% eran niñas, que eran parte de la, de la escuela de música, y que se les empezó a, a enseñar instrumentos, como el piano, el bajo, y los instrumentos de viento, y salieron, pues las, voces femeninas, como Ana María, Yuri, eh, estuvo Casey, bueno, eh, también, eh, eh, Melissa Bastidas, que ahora es una profesional en el canto, y bueno, estas, estas niñas, en ese, en ese entonces, eran unas adolescentes, que, que también tenían ese amor por la música, y ahora, como dice usted, algunas, pues ya son profesionales en la música, otras son amas de casa, otras son profesionales, y, y que ahora, inclusive, ya los hijos de ellas, están también siendo, eh, alumnos míos también, después viene una época muy bonita, que, que se llamó, la, la agrupación, donde, pues pudimos participar en muchos, eh, eventos, y pudimos también hacer una grabación, una grabación de un CD, que, que dio, pues, mucho auge, en Nariño, y en otras partes, que se llamó la orquesta, la, la red, que mucha gente la recuerda, mucha gente todavía me llama, y me dice el maestro, dice, mire, yo quiero contratar la agrupación, la red, le digo, no, yo ahorita no estoy, estoy fuera de las orquestas, pero sí le puedo recomendar otras orquestas de Samaniego, y Richard, nuestro primo, Richard Estrada, también, hijo de Ricardo Estrada, él me llamó un día, dijo, maestro, yo quisiera tomar ese nombre, para, para tener un grupo en pasto, como la red, le digo, no, pues hágale primo, le digo, eh, lleve el nombre de Samaniego, pues, en alto, pues, con ese nombre, y, y sí, eso es lo que hemos creado, ahorita, pues, estamos, eh, formando, y, y, y compartiendo, en, en el municipio de Samaniego, en el casco urbano, y en las veredas, estamos en cuatro veredas, con lo de la Fundación Batuta, que es un programa a nivel nacional, ya llevo once años, en este, en esta, en esta fundación, y, bueno, gracias a Dios, hemos podido compartir, y enseñarles a niños, que, que de pronto no tienen la oportunidad, de pronto, que, de ir a Samaniego, estar en la escuela de música, este programa, pues, es el único que, que sale a las veredas, y, bueno, ese es un presupuesto, que, que la Fundación Batuta tiene, eh, que es apoyado, por el Ministerio de Cultura, ahorita, en este momento. Qué bien, qué interesante, es lo que, reconocemos aquí, a través de Samaniego Televisión, a nuestros talentos, especialmente, hoy, al maestro, James Espinosa, un gran reconocido artista, un gran reconocido músico, director, hoy, trabaja con la Fundación Batuta, como pudieron escuchar, haciendo ese aporte, de conocimiento, artístico, para entregarlo, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que utilicen muy bien, el tiempo libre. Maestro, lluvia de estrella, se caracterizaba, por la música tropical, eh, la, la red, era música, balada, romántica, si no estoy mal, estas agrupaciones, que marcaron historia. eh, la lluvia de estrellas, si tenía, empezamos con música, eso, la idea nació como, algo, fue para un cumpleaños, algo así, que montamos unas canciones, y después empezamos, como dice usted, música tropical, eh, teníamos música de Selena, de la parecida Selena, por ejemplo, Si Una Vez, eh, que lo cantaba Melisa, bueno, y empezamos a montar mucho, eh, repertorio también, salsa, tropical, merengue, y, y ahorita, lo que tú me dices, de, de la agrupación La Red, empezamos con música romántica, el CD es música romántica, que se grabó, eh, canciones de nosotros mismos, hay una canción muy bonita, que se llama En Torno a Ti, eh, que la canta Carlos Eber, bueno, ahí también está mi primo Romeo, que tiene unas canciones muy bonitas, y algunas canciones también, de, de mi autoría, hay una que se llama Corazón de Acero, y, bueno, y, y empezamos a, también a incursionar en la parte, eh, de la composición en tropical, yo tengo ahí en, pues, que siempre se recuerda a una canción, que es, eh, la de, la de, Samaniego Ciudad Paisaje, que dice, hoy quiero cantar, a mi ciudad paisaje, tierra musical, de grandes personajes, donde sale el sol, sonriéndole a la luna, donde las estrellas, inspiran al poeta, una melodía, una mujer bella, versos de amor, para el corazón, que bien, que bonito, cuando uno escucha las canciones de Samaniego, maestro, prácticamente, se riza, prácticamente, le llega un sentimiento, grande, por nuestra tierra, y que bonito, más aún, cuando uno, es escritor, cuando uno plasma, estas canciones, en un papel, y de ahí, las interpreta, y, canta con los músicos, con los instrumentos, acompañando, maestro. Sí, es, gracias a Dios, pues, me ha dado también ese don de, de la composición, y, y pues, enamorado, pues, como dice usted, de nuestro municipio, Samaniego, siempre estaré, pues, componiendo, y, bueno, por ahí hay otras canciones, otros proyectos, también hay otra canción, que la grabó mi sobrina, Camila Bastidas, que, también está estudiando música, también es de las, últimas generaciones, de la escuela de música, ella está estudiando canto, y saxofón, en la ciudad de Pasto, ella también grabó, una canción, que se llama, Samaniego, Tierra Mía, en ritmo de, tropical, ¿cómo es maestro? A ver si me acuerdo, dice. Sale el sol, por la mañana, y gente, se levanta temprano, gente, que trabaja duro, gente, que busca un futuro, Samaniego, tierra mía, te llevo en mi corazón, Samaniego, tierra mía, hoy te canto mi canción, Samaniego, tierra mía, te llevo en mi corazón, Samaniego, tierra mía, te llevo en mi corazón, muy bien, eso es historia, esto es, es el legado que deja, tanto a familiares, como a nuestros niños, y a nuestras niñas, de nuestro municipio, de Samaniego. maestro, maestro, pues, quisiera, preguntarle a usted, ¿cómo ha cambiado, todo ese recorrido, a lo largo de su tiempo, en la parte musical, procesos, bandísticos, a nuestros jóvenes, a nuestros músicos, de acá, de nuestro municipio, de Samaniego, ¿cómo ha cambiado, desde ese entonces, hasta este año, hasta el año 2017? Bueno, yo miro que, sí, hay, hay un cambio total, ahorita, por ejemplo, ya, en Samaniego, pues, se la reconoce, como una ciudad musical, y, y bueno, tenemos, diferentes, instituciones, ¿no?, donde se enseña, ya no solamente, instrumentos de viento, sino que solo, instrumentos de cuerda, hay muchos artistas, pues, que están acá, y que ahora, ya no es tan difícil, por ejemplo, irse a estudiar a otra ciudad, como Pasto, Popayán, Cali, por ejemplo, hay muchos de los, estudiantes nuestros, que hicieron también, carrera en Cali, y en Bogotá, está, ejemplo, Brian, me contaba la mamá, ahorita, que, que ya se gradúa, como trompetista, y él es un trompetista, que está en la Filarmónica, en Bogotá, entonces, pues, le damos, pues, gracias a Dios, que, que con ese granito de anera, que un día empezaron, pues, personas, antes de mí, como decía usted, Mayor Alejo, Doña Rubi, bueno, muchas personas, que, que hicieron parte, de la banda Nariño, también, gente, gente que hacía música, y que eso fue, que inspiró, a muchos jóvenes, de ese entonces, y que el legado, pues, se ha ido transmitiendo, y ahora, por ejemplo, podemos, tener, pues, ya, bandas juveniles, bandas infantiles, el concurso departamental, pues, ahora miramos, que hay categorías, desde infantil, hasta juvenil, mayores, y especial, o sea, eso, antes no se daba, ¿por qué? Porque, porque, de pronto, como le decía al principio, antes, se creía, que la música, los niños, los niños, eran para, iban a molestar, a recochar, todo eso, pero mire, que, gracias a un, a un, a un proceso, se puede hacer muchas cosas. Maestro, ¿cómo le gustaría ver, al municipio de Samaniego, qué le faltaría, o qué le hace falta? Bueno, yo pienso que, así como tenemos muchos talentos, mucha cultura en Samaniego, tenemos que enfocarla, o sea, decirle a las autoridades, que, que busquemos esos recursos, para tener esos centros, musicales, empezando, pues, por la banda, pues, o sea, tener unos sitios adecuados, o sea, donde los niños tengan ese, ese espacio muy bonito, donde lleguen a hacer música, pero, a veces nos damos cuenta que, que, que a la, a la cultura, a la parte musical, donde los dejamos, o sea, en algún sitio, donde, pues, no es el, 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 el más adecuado, para, para hacer la práctica musical, entonces, yo pensaría, que en otros municipios, mire, que Samaniego, fue, fue como el, el, el programa piloto, donde mucha gente dijo, y mire, que chévere, la escuela de música, y cómo funciona, tomaron ese modelo, y ahora, hay municipios que nos han superado, como Imuez, Sotomayor, donde le tienen una inversión impresionante, el mismo Tocancipá, yo me acuerdo que, nosotros concursábamos con Tocancipá, y muchas veces le ganábamos a Tocancipá, y ahora, el Tocancipá, tiene una nómina, como de 30, eh, profesores, docentes, de la escuela de música, entonces, yo digo que, nosotros tenemos que, pedirle, pues, a, a nuestras autoridades, que le pongan el ojo, pues, a, a la, a la parte artística, porque es lo más bonito de, de Samaniego, y pues, es conocido, eh, que, que podamos decir, bueno, si es la ciudad paisaje, pero asimismo, que podamos decir, porque hacemos esto. Maestro, la pregunta sobre, ¿en qué le ha aportado usted al municipio? Pues, nuestros televidentes ya lo han conocido, ya lo escucharon, trabajan con nuestros niños, con nuestras niñas, y eso es importante, o no sé si tenga algo más, por, eh, aumentar aquí esta entrevista, maestro, en su aporte que le ha hecho a nuestro municipio. Bueno, en, en la parte musical, pues, yo siempre, como digo, estoy dispuesto, siempre a las personas que, que a veces me preguntan, a veces los mismos muchachos, tareas en la escuela, y todo eso, y, bueno, y, y eso, estar siempre dispuesto, en, en todos los actos, en, en graduaciones, y todo eso, y, y yo pienso que, lo más bonito que ha sido, pues, en mi vida artística, y viva, en mi carrera musical, es poderle retribuir un poco, como, pues, ese amor a Samaniego, y, y a la, a la gente también, ¿no? Pues, o sea, tenemos un municipio muy bonito, a veces, no más, eh, sabemos que, que, bueno, hay situaciones difíciles, pero nosotros, como, eh, los oriondos de Samaniego, tenemos que pelear, por nuestro municipio, porque nuestro municipio, ese pueblo, esa ciudad, en donde mucha gente quiera conocer, ahora nosotros estamos, con mi esposa, pues, viajando el mundo, y les decimos, Samaniego es lo más bonito, Samaniego es una ciudad hermosa, porque mucha gente, a veces, piensa que, que Samaniego, pues, dicen, son de Nariño, ah, sí, piensan que Samaniego es frío, que es bueno, la gente, la gente es como apagada, y todo, no, decimos, Samaniego es totalmente diferente, tienen que ir a conocer. Importante, ese es otro de los espacios, que vamos a invitar, a Maestro James Espinosa, a su señora esposa, también, porque ellos, trabajan con una empresa, y, y son, logradores de grandes triunfos, esto lo vamos a conocer, en otro espacio, aquí, en Samaniego Televisión, Maestro James, muy amable, por habernos aceptado, la invitación, que le hemos realizado, a través de Samaniego Televisión, para este programa. Bueno, muchas gracias a ustedes, y un saludo, a todos los televidentes, y que sigan en este programa, muy importante, porque, así, conocemos, un poco, de cómo ha sido los procesos, de muchas cosas, que a veces, la gente joven, desconoce, ¿no? y, 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 qué bonito, poder rescatar, todo esto, yo los felicito, y, y muchas gracias, por la entrevista. Muy bien, amables televidentes, vamos a despedir, este espacio, con la dirección general, de nuestro canal local, el señor Francisco Benavides Zuluaga, en la investigación, edición y cámaras, y les habla, este amigo y servidor, Hicklin Estrada Bastidas, los invitamos, para otro de nuestros espacios, estaremos con más invitados, aquí, en Personajes de Mi Pueblo, el programa de Samaniego Televisión, que Dios, nos proteja, y hasta la próxima oportunidad. Gracias.